Amigos, les habla su amigo Wildtour solo para decirles que a partir de este video será un nuevo cambio a este canal abriendo nuevos contenidos y una versión mejorada de este canal y por supuesto amigos si quieres alguna promoción dentro de mis videos contáctame en mi correo electrónico que está en la descripción de este video y podemos platicar acerca de una tarifa, no cobro caro amigos Bueno, así que comencemos Iniciamos la semana con que la serie de Hawkeye que está preparando Disney Plus ya cuenta con una descripción de lo que tratará la serie En esta historia navideña ambientada en la nevada ciudad de Nueva York Clint Barton, también conocido como Hawkeye ofrece un gran regalo para pasar el arco y la flecha a una nueva generación la destinataria Kate Bishop, una joven guerrera que adora al Vengador y pasó años entrenándose para ser como él La serie contará con 6 episodios que tendrán una ambientación navideña y transcurrirán después de los hechos de Avengers Endgame También se confirma que Venom Let's Be The Carnage es un film PG-13 únicamente van a bajar quizá un poco la cantidad de violencia dentro de esta película Una noticia inquietante también amigos para los fanáticos del universo de Marvel es que los hermanos Russo, directores de cuatro grandes películas del universo cinematográfico de Marvel del KUM se sienten inseguros de cómo la compañía procederá con su próxima película cómo será distribuida y se cumplirán con los pagos dando a entender que Disney perdió su credibilidad esto lo asegura The Wall Street Journal esto puede ser por la conducta de Disney hacia Scarlett mamacita Johansson y por supuesto amigos para que no sientan tanta decepción finalmente se confirma que Spider-Man and Spider-Verse perdón Spider-Man No Way Home no se va a retrasar más y que mantendrá su fecha de estreno establecida Sony Pictures tiene grandes apuestas para la promoción de esa película en la recta final del 2021 ¿Qué? ¿El COVID? ¡A la mierda el COVID! No importa que se llenen los hospitales lo que importa es que se llenen las salas de cine y nos podremos en dinero Y en otras noticias en el universo de DC se confirma que el final de temporada de la serie de Supergirl tendrá una duración de dos horas el día martes 9 de noviembre la actriz Asa Slimene perdón amigos nunca encontré la pronunciación de ese nombre podría estar en negociaciones para interpretar a Satana dentro de una serie en otras noticias que no van en conjunto a DC o a Marvel tuvimos esta semana que South Park la serie que le vale madres a la generación de cristal prepararán 14 películas sí, 14 películas que criticarán la actualidad y ya hay un nuevo príncipe llegando y no, yo todavía no he salido así que no soy yo bueno, este personaje con un nombre súper extraño se pondrá en la piel de Will Smith el príncipe de Rad de Belair y bueno, es casi perfecto Will Smith eligió al mismo actor que lo interpretará en su antiguo personaje y por supuesto, chequen estas imágenes el tío Netflix nos confirma que harán un live action del famoso anime One Piece no podemos esperar mucho ya que Netflix nos ha decepcionado mucho en cuestiones de los live action pero solo que esperar como lo harán y esperemos por favor, por el amor de Dios que no pongan al Luffy negro o algo así el viernes también amigos todos nos levantamos sorprendidos ya que salió a la luz un tipo de live action de Rick and Morty donde Christopher Lloyd más conocido por su papel del dog en Volver al Futuro está haciéndole de Rick y Jaren Martell conocido por IT la película de IT haciendo a Morty todo lo que sabemos es que en la descripción del promocional solo pusieron C-132 que los fanáticos de la serie identificarán como el universo que pertenece a estos Rick and Morty live action las versiones originales son del universo C-136 y como lo hemos visto en la animación conviven todo el tiempo con sus variantes de otros universos dando una posibilidad bastante alta de tener un cameo o una versión más extendida de las versiones reales de los personajes y bueno amigos estas han sido todas las noticias de esta semana espero que las hayan disfrutado con un poquito de toque de algo personal y te invito a que te suscribas ya que vas a ver mucho más nuevo contenido si te gustó este video regálame un gran bate y pulgar arriba apóyame compartiendo este video con tus amigos suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes te he hablado tu último amigo y sin nada más por el momento soy Wilthor hasta la próxima y